La declaración de la emergencia sanitaria en nuestro país verdaderamente generó en varios sectores, sobre todo laboral, nos conmocionó, nos cambió la vida desde los negocios que se reinventan para llevarte cosas a tu casa, varios que debieron cerrar o suspender temporalmente, caso de 200.000 trabajadores en el seguro de paro y otros tantos teletrabajando. ¿Qué significa teletrabajar? Es el trabajo a distancia, una modalidad bastante sencilla de aplicar en algo, por ejemplo, en lo que vos trabajes que se necesita una computadora de por medio. Pero después hay otros sectores de trabajo y otros rubros en los que hubo que hacer adaptaciones. Por ejemplo, en la educación, que tuvo que potenciar el aula virtual, o en la salud, que los prestadores de salud, para que no sea presencial y justamente evitar el tema de los posibles contagios o la posibilidad de contagio, se optaron por la telemedicina o por las llamadas telefónicas para evacuar las consultas que se podían evacuar de esa manera. Y la realidad es que en Uruguay no está contemplada ni regulada esta forma de trabajar y es por eso que se presentó un proyecto de ley para regularlo. Y esto fue hace aproximadamente 10 días y para profundizar justamente sobre este tema y conversar algunos otros temas que tienen que ver con lo laboral y ainda más, es que vamos a recibir a la senadora Carmen Sanguinetti en nuestra robotina. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. Un placer. Feliz día primero, Carmen. Vamos a decirnos feliz día. Gracias, igualmente, igualmente. Muchas gracias. Muy amable. Carmen, contanos, bueno, principalmente, ¿cuáles son los principales componentes que tiene este proyecto de ley para regular el teletrabajo? Bueno, nosotros en Uruguay no teníamos un marco regulatorio en relación al teletrabajo, lo cual quiere decir que se le aplicaban al teletrabajo normas que fueron concebidas hace muchos años y a una actividad absolutamente diferente, ¿no? Cuando algunas de las normas pensadas para personas, por ejemplo, trabajando en las fábricas. Entonces, este proyecto de ley es lo que busca es justamente regular los derechos y las obligaciones de ambas partes en la relación laboral. Es un proyecto de ley muy sintético, son tan solo 13 artículos en donde se tocan, digamos, las cuestiones medulares que tienen que ver con el teletrabajo, se define que es el teletrabajo, que ustedes ya lo definían recién, se define que es teletrabajador, y se dan, digamos, los marcos, el marco general, el marco a quien se le aplica. Nosotros definimos que este proyecto se aplica a los trabajadores privados en relación de dependencia y subordinación, lo cual no quiere decir que no entendamos que eventualmente se tenga que regular también a los trabajadores públicos, muchos de los cuales hoy se encuentran teletrabajando, pero bueno, quisimos dar un paso en ese sentido. También tocamos temas como lo que es la jornada laboral, y ahí establecemos que hay una limitación, que el teletrabajo no es limitado a la jornada de 8 horas, sino por la limitación de la jornada semanal, de 44 y 48 horas según el tipo de actividad. Y bueno, la razón por la que define. Espera, cortemos un segundo ahí porque se interrumpió un poco, pero me interesa ese concepto, que es como revolucionario en un sentido, en el pensamiento, ¿no? Para nosotros las jornadas de 8 horas, ¿no? En esta cuestión de verlo en la semana, y que entonces se mide y se ve del lado, digamos, se fiscaliza de otra manera, me imagino. Claro, esto en realidad tiene que ver con hacia dónde va el mundo del trabajo, ¿no? Y cuáles son las ventajas de esta posibilidad, esta modalidad de trabajar, ¿no? Esta modalidad de trabajar lo que le ofrece al trabajador es la posibilidad de tener una mayor flexibilidad en la forma en que, digamos, decide en qué momentos trabajar, ¿verdad? Nosotros entendemos que este es un debate que tenemos que darlo como sociedad, ¿no? Esta rigidez de la ley de 8 horas que tenemos hoy en el Uruguay y que sigue vigente, entendemos que de alguna manera responde a un mundo que ya no existe más, ¿no? El mundo está cambiando, y esta posibilidad, como les decía, estas leyes se concibieron cuando la posibilidad de teletrabajar ni siquiera era algo de ciencia ficción, ¿no? Entonces, hoy lo que, digamos, por supuesto que el trabajador tiene que tener una limitación en cuanto a que el riesgo está en que esté trabajando todo el día, y hay un montón de cuestiones, por eso también incluimos lo que es el derecho a la desconexión. Eso te íbamos a preguntar, si tenía que ver con eso, justamente. Claro, tiene que ver con eso, sin duda, tiene que ver con eso y tiene que ver con darle al trabajador la posibilidad de administrarse con más flexibilidad su tiempo, ¿no? Esto va de la mano con lo que tiene que ver con el trabajo por objetivos, el trabajo por resultados, ¿verdad? Todos los que, digamos, realizamos el trabajo que tiene, digamos, de esta modalidad o que estamos acostumbrados a trabajar en esta modalidad, sabemos que, bueno, que hay un componente del trabajo que se tiene que hacer en coordinación con otros, en reuniones, ya sea por Zoom, como estamos expuestos, o presenciales, cuando la modalidad de teletrabajo es parcial, y después hay otro tipo de trabajo que es el trabajo que, si se quiere, el offline, el trabajo que uno hace más de preparación de informes, de preparación de presentaciones, en el caso de ustedes, periodistas, lo que puede ser la escritura de la nota, ese tipo de cuestiones, que, bueno, que no importa en qué momento del día se realizan, ¿verdad? Capaz que hay personas que lo prefieren realizar bien temprano en la mañana, otros más tarde. Esto de la flexibilidad va de la mano del teletrabajo. Entonces, nos parecía que era oportuno plantearnos este debate y reconocer que en Uruguay tenemos algunas rigideces que responden, como les decía al principio, a un mundo que ya no existe más. Con respecto a la flexibilidad, es importante antes ir a lo de la desconexión, que eso nos encanta a nosotros, nos parece una idea fantástica, al derecho a la desconexión. Con respecto a la flexibilidad, también tiene que ver con que las casas, ahora ya no hay nadie que te cuide a los chiquilines, por ejemplo, si sos jefa de hogar o jefe de hogar y necesitas estar en las actividades de ellos, de repente elegís hacer teletrabajo porque implica que podés tener más presencia en esos horarios, pero claro, si seguís haciendo las mismas ocho horas en tu casa, es lo mismo. Claro, no tiene gracia. Yo creo que quienes tuvimos la oportunidad y tenemos el privilegio de teletrabajar o hemos tenido la oportunidad de teletrabajar en nuestra vida, justamente valoramos, por ejemplo, esa media hora que uno le puede llevar ir a buscar a su hijo a la escuela. Es una media hora que uno pierde, digamos, pero que es invalorable porque verle la carita a la hora que sale de la escuela no se reemplaza. O sea, esa media hora que se pierde de trabajo tiene un valor para esa madre o para ese padre muy alta, muy significativa, que después, bueno, se hará más temprano o se hará más tarde, ¿no? Entonces, por eso les decía que, bueno, que la rigidez de las ocho horas y el teletrabajo parecieran que fueran como paradigmas que responden a momentos en el tiempo como humanidad diferente, ¿no? Claro. Y hablando por el lado económico, ¿qué rentabilidad tiene esto para el trabajador y para el empleador? Porque ahí hay alguien que no paga un local, hay alguien que no paga muchísimas, ¿no? Por otro lado, el empleado tal vez no paga el transporte o la comida, pero ¿qué pasará con el tema sueldo ahí? Claro. Acá hay, digamos, dentro de lo que es, como toda cuestión en la vida, tiene sus partes positivas y sus partes negativas, ¿verdad? A mí me parece importante no idealizar el trabajo que yo entiendo tiene un montón de ventajas y tiene un potencial muy grande también en países como el nuestro para desarrollarse, pero también tiene, digamos, otros aspectos más complicados. En concreto, en relación a tu pregunta, bueno, sí, hay una reducción de costos para las empresas, ¿no? En lo que tiene que ver con energía, en lo que tiene que ver con suministros, no sé cómo puede ser el café, el agua, ese tipo de cuestiones. Y para el trabajador, en el transporte, en el transporte, en el dinero que se gasta en el transporte y a su vez, en el tiempo que se pierde, en lo que es comer afuera, también tiene un costo mayor que comer en su propia casa. Incluso hasta cuestiones como puede ser la ropa de trabajo, ¿no? Hay un montón de costos asociados que, digamos, se reducen para ambas partes en una situación de teletrabajo. Y hay una cosa ahí con el tema de los insumos para teletrabajar, ¿no? Eso también está dentro de tu proyecto de ley. ¿Quién lo tiene que proporcionar? Sí, ese artículo responde a, digamos, a cuidar al trabajador y que ningún trabajador sea discriminado por no tener las herramientas para teletrabajar. Entonces, ese es el propósito por el cual incluimos ese artículo, que, bueno, que contempla esta posibilidad de que sea el empleador el que le proporcione las herramientas, pero que, si en el caso de que el trabajador tenga, no sé, por ejemplo, una computadora que le resulta más cómoda, que la prefiere, también lo puede hacer. No es una cuestión de... No es un mandato, sino que se abre también esa posibilidad. ¿En qué etapa está este proyecto? ¿Está cerca de ser aprobado? ¿Se estima, digamos, a cuántos rubros puede aplicarse este proyecto, el teletrabajo? Bueno, en realidad, el proyecto lo presenté el lunes 20. El mismo día lo subimos a las redes sociales, creamos una casilla que se llama teletrabajauruguay.com con el objetivo de abrirnos, abrir un espacio de intercambio, de preguntas, digamos, de enriquecimiento, pero si bien ingresó formalmente al Senado, como en la actualidad, el foco está puesto en la ley de urgente consideración. Por el momento, esto no va a ser tratado en la Comisión de Asuntos Laborales. Así que, bueno, van a tener que pasar los plazos que están estipulados por ley para que este proyecto se comience a trabajar en esta comisión, que, bueno, por suerte, integro, así que con muchas ganas de compartir. Sí. ¿Cómo te cae esto? Porque obviamente se entiende que la ley de urgente consideración es importante y necesita ser tratada ahora, pero también este asunto del teletrabajo es algo que también se necesita tratar ahora porque es el método o la forma en la que están trabajando la mayoría de, o no sé si la mayoría, pero una gran cantidad de personas en Uruguay. Entonces, de alguna manera, sí, está bien, es más importante la ley de urgente consideración, pero también esto está pasando ahora, no está pasando dentro de seis meses, ni dentro de ocho, ni dentro de un año. No estamos haciendo futurologos. Sí, lo primero es decir que Uruguay está en el debe en lo que tiene que ver con la regulación del teletrabajo, ¿no? Un país como el nuestro, que estuvo a la vanguardia de la normativa laboral durante mucho tiempo, hoy es uno de los últimos países de Latinoamérica. La tendencia en el mundo es hacia la regulación del teletrabajo. El marco europeo, por ejemplo, es del año 2002 y en Latinoamérica, la mayor parte de los países, bueno, ahí veo que están mostrando un material que hicimos junto con mi equipo para de alguna manera visibilizar esto de que, bueno, estamos un poco rezagados en cuanto a esto, ¿no? Y lo otro que me parece importante precisar es que hay principios básicos que hacen a la esencia del teletrabajo que hoy no se están cumpliendo. Y por eso lo que está pasando hoy no es teletrabajo puro, digamos. ¿Y por qué les digo esto? Un principio inherente al teletrabajo es el principio de la voluntariedad. O sea, las dos partes de la relación laboral tienen que querer. El trabajador tiene que tener ganas de teletrabajar y el empleador tiene que querer que su trabajador trabaje en esta modalidad. Esto hoy no se da porque recibimos por parte del Poder Ejecutivo una exhortación a quedarnos en nuestras casas. Entonces, el principio de la voluntariedad no se está pudiendo cumplir. Tampoco el de la reversibilidad que responde a que si yo empiezo a teletrabajar y resulta que no me hallo, no me gusta, me siento aislada o lo que sea, puedo volver a mi modalidad presencial. Esto hoy tampoco se está cumpliendo. Y el tercer principio que tiene que ver con la igualdad de las condiciones de trabajo, o sea que el hecho de teletrabajar no afecte mis proyecciones de carrera, de vuelta, como hoy esa posibilidad para muchos no está, tampoco se puede cumplir. Entonces, si bien entiendo la pregunta y comparto la necesidad de que esto se regule, la extrañeza de esta situación. No resolvería, no ayudaría en esta situación porque es una situación extraordinaria. Esto es un paréntesis atípico que se está dando que hace que no sea el teletrabajo puro, el teletrabajo real, digamos. De todas formas, vos considerás que si existiese la posibilidad de que fuese permanente, ¿a la gente le serviría? ¿O sentís que con gusto volvería a la oficina, a su lugar de trabajo? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que hoy queda bastante en evidencia que hay, sobre todo para quienes estamos teletrabajando y, digamos, nos encontramos con esta realidad, me pongo en los zapatos de quienes no lo han hecho antes, deben estar añorando el cruzarse con sus compañeros en los pasillos, el tomarse unos mates. O sea, a mí, yo entiendo que probablemente muchos de los trabajadores si pudieran elegir, elegirían una combinación de ambas cosas, pero acá, uno de los aspectos que me parece bien importante a resaltar es que el teletrabajo tiene un potencial muy grande como vehículo de inclusión también, ¿no? Para aquellas personas que, por ejemplo, están lejos de los centros poblados, para aquellas personas que están en situación de discapacidad, discapacidad severa, por ejemplo, muchas veces no pensamos en estos trabajadores, pero bueno, para ellos salir de su casa puede implicar en vez de 10, 15 minutos, una hora y media. También para quienes son padres o somos padres de niños o jóvenes con discapacidad severa. Entonces, el teletrabajo tiene, para países también como los nuestros, que son como el nuestro, que es un país con un mercado chico, un potencial muy grande de crecimiento. Y para eso es bien importante que exista un paraguas regulatorio que asegure que los derechos y las responsabilidades estén bien claras por ambos partos. Justo, Carmen, hablaste de la discapacidad y el otro día hiciste una locución en el Senado. Digamos que Carmen Sanguinetti era la suplente de Ernesto Talvi y que cuando él se fue a ocupar su lugar como Ministro de Relaciones Exteriores ella quedó en la titularidad de ese puesto en el Senado. Hiciste una locución al respecto y me gustaría nada más que la resumieras acá. Fue corta igual también, pero fue muy emotiva y fue muy sentida y trascendió. Sí, la realidad es que no tenía pensado hablar de ese tema. Yo soy, como decías tú, soy absolutamente nueva en esta actividad. No tengo antecedentes en política, no ocupé cargos y vengo de la sociedad civil. Hace 15 años que me dedico a trabajar con distintas poblaciones en situación de vulnerabilidad y bueno, tenía algunos apuntes como para azar en relación a lo que se estaba tratando que era el ingreso de la ley de urgente consideración y habíamos ingresado a cámara a las 10 de la mañana y habían pasado ya casi 8 horas y bueno, la realidad que ese punteo que tenía ya no tenía mucho sentido después de tantas horas de escucharnos unos y otros y en el correr de esas 8 horas se había hecho mención al tema de varios legisladores, al tema de las personas en situación de discapacidad y me parecía que digamos que faltaba ponerle el cascabel al gato y decir que en realidad en Uruguay tenemos un debe enorme, terrible que es el tema de la educación la educación inclusiva hoy los niños hay un porcentaje significativo de padres y de familias que recorren centros educativos hasta encontrarse con uno que les abra las puertas y la realidad es que es una realidad invisibilizada hay muchas madres muchos padres que están muy solos que sufren mucho por esta situación y de vuelta volviendo al Uruguay que fuimos un país que tuvo un sistema educativo del cual nos jactábamos y del cual nos enorgullecíamos hoy tiene una escuela fundamentalmente segregada es verdad que hay docentes hay directores hay centros educativos que si trabajan y que si hacen un aporte significativo pero para la mayoría de los casos el sistema educativo expulsa a los niños y a los jóvenes con discapacidad son muy poquitos los que logran permanecer son muy poquitos los que logran culminar sus centros sus trayectorias educativas hace poco terminó por ejemplo la primer joven con síndrome de Down en el Uruguay y bueno y eso da cuenta de que nos falta mucho nos falta mucho para entender cambiar el paradigma el paradigma que de vuelta de revolución industrial como tratar la educación como si fuéramos todos iguales y no entender el aporte que le da la diversidad y también repensar que queremos que los niños aprendan en la escuela porque a mí me toca a nivel personal yo tengo una hija mi hija menor tiene síndrome de Down y la verdad es que la experiencia de criar a Isabel de vivir con Isabel es una gran experiencia de mucho aprendizaje de mucho crecimiento y cualquier familia que tenga alguna persona con discapacidad en su núcleo familiar va a compartir cuestiones parecidas mira mientras charlamos contigo estamos compartiendo una imagen de esa reunión que tuvieron en Zoom en donde se ve una foto tuya con tu hijita y hablando obviamente con un montón de integrantes que estaban en esa reunión y la verdad es que muestra justamente un poco lo que estás diciendo vos y lo que es esta forma de trabajar de adaptarse digamos a este momento que estamos viviendo y si yo un poco mira les cuento eso fue un día que tuvimos varias reuniones por Zoom con distintas autoridades del gobierno yo en general lo que hago cuando tengo estas reuniones trato obviamente de aislarme para que tengo tres hijos con lo cual siempre todas las madres que estén escuchando saben que son días estamos viviendo una época muy compleja te pide un niño que no sé que le des una media para su experimento de biología y de repente otro que te hizo una impresión o sea estamos así como en general nos pasan las mujeres que tenemos hijos pero en este momento más y bueno siempre tratando de evitar que se colara algún hijo en alguna de estas reuniones que obviamente son importantes y que sigo con la responsabilidad que tengo que seguir pero ya era tarde era viernes y la verdad es que se vino Isabel y dije bueno en vez de apagar la cámara que hubiera sido una posibilidad válida dije bueno que la vean la verdad soy madre tengo tres hijos y también creo que el ser legisladora medianamente joven con hijos chicos yo soy una convencida que los grupos son más valiosos cuanto más diversos sean y bueno tengo creo algo para aportar desde una mirada capaz diferente a la realidad de muchos otros legisladores y me parecía que estaba bueno nada como eso de sacarle el cuco perdón que está perfecto visibilizar la situación de cada uno ¿no? de eso se trata también porque para que no quede en el discurso sino que de alguna manera si te está tocando de cerca porque es tu realidad ahí va la inclusión ¿no? de saber que se puede totalmente totalmente y además digo a nosotros nos agarró el coronavirus muy empezando o sea asumimos el 3 algunos en febrero pero no hubo sesiones el 3 de marzo y esto llegó y bueno y realmente genera una lógica bien diferente porque para quienes vienen trabajando digamos con sus grupos de trabajo de hace tiempo digamos cualquier trabajador entiendo que esto lo expone a una situación diferente pero de última se conocen hay como códigos hay esto del humor o sea un montón de cosas que se dan naturalmente en un grupo de trabajo fluye de forma más natural para nosotros es nuevo o sea y llegó casi que con este nuevo rol ¿no? ¿no? ¿me explico eso? tal cual tal cual totalmente senadora Carmen Sanguinetti muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas vamos a seguir conversando porque hay mucho todavía por charlar gracias como no gracias a ustedes por la invitación que tengas una buena tarde feliz día también otra vez gracias gracias gracias